El partido de Madrid ¿Qué ha ganado el mejor, pero ha ganado el KOF a mi partido? Ha sido un partido copero, un partido de Copa ha tirado el muerte y a partidos que son partidos en los que sabes que todavía hay momentos en los que vas a sufrir y a otros en los que tienes que conseguir meter el gol, ¿no? Si uno mete el gol, no pasa nada en el motor. Y la verdad es que hace más tiempo nos ha puesto muchos apretos, es decir, no pasa nada en el partido, pero bueno, en las generales, creo que somos justos, es decir, un partido controlado, pero sin ocasiones, sin profundidad, que se ha vuelto loco en el último partido. Sí, justo cuando más estábamos sufriendo, pues se ha abierto más el partido y después hemos encontrado más espacios y de ahí ha venido nuestro rol, pero está claro que antes del gol nuestro, pues la gimnástica estaba apretando y bueno, pues eso ha hecho que haya tenido también su oportunidad de tirar al palo, pero pues que se haya abierto un poco y él ha ganado más espacios. Creo que es el jugo, ¿no? De la jugada del 1-0, cuando el hockey del 0-1. Sí, bueno, hay muchas alternativas y lo que está claro es que el acierto de cara al gol, pues fue más apretado el cuerpo. Yo creo que ya que los últimos muchos pasos no la metimos y eso es tan apretado el cuerpo. O sea que creo que el sector al final refleja todo el partido del tanto. Esa es la contra-golpe, ¿no? El contra-golpe que llama la atención también que está consolidando aquí en el contra-golpe. Bueno, nosotros en el primer grupo nos ha disfrutado, lo mejor le va a ganar el equipo. Sí, bueno, lo primero es dar gracias y mil veces gracias a la gente por la respuesta que han pedido. Lo hemos hecho bien, o muy bien, y hemos perdido. En el detalle de otra acción donde, si me lo cuentan, pues no me lo creo. Me da mucha rabia, pero es la realidad, hay que aceptar la derrota, felicitar a ellos. Y luego encima hemos tenido el coraje y el buen hacer de que después del gol de ellos, les hemos movido, les hemos puesto en dificultades y hemos visto un equipo y que a priori debería quedar primero merced a nosotros. Pero ya digo que de ilusión no se vive. Si queríamos estar ahí a agarrar el sueño, teníamos que estar perfectos, no casi perfectos. Es una pena que el gol de la Contra Reina ha llevado a punto en la mejor ocasión de la gimnástica. Y es la vez que después. Sí, y sobre todo poder pasar a 1-0 a poner 0-1. Al final no es la misma situación. Además, ya digo, es una acción que teníamos llevada nosotros en la mano para ponerlo en juego en un saque de banda. Una mala lectura. Entonces, ya digo, teníamos claro que yo por lo menos así lo tenía, que el eliminatorio ya se iba a decidir en un pequeño detalle. Y así ha sido. Lo único o lo mejor que podemos sacar de la lectura es que estoy convencido que no sé cuántos, pero había miles de aficionados.